Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Y confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Y tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay culpable aquí somos Los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestros encuentros La relación iba también Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pide a mí Eso a que me ayude Con tus malas actitudes Y trame así solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es de ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Y ahora escribo Su canción Hay algo más inexplicable Como su mirada Inigualable como la manera Que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reabroches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Yo sé cómo pasó Esa distancia que temí Amor Lentamente estaba matándonos Sin culpable Quizás somos los dos Pero ella no La pintación Queda Ocho Para renunciar Ven Gracias.